En el otoño de la Edad Media, la luz y el color de la pintura fueron la mejor esperanza de un mundo nuevo por venir. Un pulso primaveral late escondido bajo estas obras maestras del pincel, diciendo adiós al universo medieval mientras abre los ojos hacia inéditos horizontes. El origen de la nueva pintura del siglo XV tuvo en los Países Bajos uno de sus centros más activos e influyentes. Desde el norte brumoso, la pintura de los llamados primitivos flamencos se extendió hacia el sol del mediodía, imponiendo su visión realista del mundo a la vez que sirvió de fecundo fermento a todas las escuelas pictóricas, con la excepción de Italia. La moda del arte flamenco se hizo acompañar por la nueva técnica al óleo sobre tabla, desbancando por sus ventajas al viejo procedimiento de la pintura al temple. El ojo vigilante del todopoderoso escudriña la creación. Desde allí todo lo observa, según advierte el lacónico aviso, ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios ve! A su alrededor gira y gira la rueda de las tentaciones humanas, mostrando uno a uno los siete pecados capitales, los llamados pecados mortales. Más allá, cuatro círculos encierran la muerte, el juicio, el paraíso y el infierno. Maestro, ¿qué es lo que oigo y qué gente es esta vencida así por el dolor? Suspiros, llantos y profundos ayes resonaban en aquel aire sin estrellas. Extraños lenguajes, horribles blasfemias, palabras de dolor, acentos iracundos, voces fuertes y roncas, batir de manos desesperadas, formaban un continuo tumulto en aquel aire eternamente denso. Los países de la Europa del siglo XV recién nacidos a la edad moderna obligaron a los artistas a moverse entre el medievalismo y el renacimiento, soportando así el arte, una de las más fuertes crisis que se hayan dado en la historia del pensamiento. Por ello, la obra pictórica delató un sentimiento de ansiedad ante el deseo, a veces frustrado, de dominar las nuevas fórmulas de representación. Algunos de aquellos pintores supieron enarbolar la batuta de los nuevos tiempos sin concesiones, mientras que otros se esforzaron en salvaguardar con su arte aquel incisivo espíritu moralizante del pasado. Uno de los pintores más importantes de los llamados primitivos flamencos fue Roger van der Weyden. Nació en 1399 en la ciudad de Tornuá, en la actual Bélgica, y se formó con Robert Campin, con quien trabajaba en 1426, llegando a casar con una sobrina suya. Años más tarde, en 1432, alcanzaba la maestría que le permitió instalarse por cuenta propia, fijando su taller en Bruselas, en 1435, de cuya ciudad fue pintor oficial. Hizo un viaje a Roma en 1450, y después de haber dejado una importante y cuidada obra, cuya admiración no ha hecho sino crecer con el tiempo, murió en 1464. El aprendizaje de Van der Weyden en el taller de Campin y el apurado conocimiento de las pinturas de Jean Van Eyck hacen confluir en nuestro pintor un estilo que, siendo deudor de aquellos, se muestra original por el modo de sentir sus obras. En efecto, Van der Weyden siguió las composiciones, modelos y realismo de Van Eyck y Campin, pero supo añadir un sentimiento de contenido dramatismo, con algo de teatral puesta en escena, que resulta original y propio. A ello contribuyó la utilización de fugadas perspectivas de arquitectura, no desdeñando el pintor los fondos abiertos con bellos horizontes y celajes. Las estudiadas actitudes de sus figuras, que en ocasiones repiten idéntica posición, la callada nobleza de sus rostros, y las extraordinarias manchas de color, rojos y azules especialmente, que tiñen las ropas con sus interminables pliegues, son algunas de sus características. La obra de Van der Weyden es fundamentalmente religiosa, si bien la calidad y número de retratos conservados obligan a considerarle como un excelente retratista. Son, universalmente conocidas, sus versiones de la Anunciación o de la Virgen con el Niño, cuya serena belleza y reprimida alegría contrastan con el dolor y llanto de las escenas de la pasión, en los episodios de la crucifixión, descendimiento y la piedad. Pocos son los datos biográficos conocidos de Pedro Berruguete, nacido hacia 1450 en Paredes de Nava, provincia de Palencia. Iniciado como pintor en Castilla, completó su formación artística en Italia, a donde llegó a alrededor de 1473. Debió pasar por Roma y luego recabó en Urbino, entrando a trabajar en la corte del duque de Montefeltro, donde se le cita como Pietro Españolo Pitore. Unos diez años más tarde regresa a España, estableciendo su taller en Paredes de Nava. Allí se casó y trabajó activamente, hasta que le sorprendió la muerte en 1503, dejando una larga descendencia entre la que destaca su hijo Alonso, el gran escultor del Renacimiento español. Estilísticamente, Berruguete se movió entre el último y el último y el último y el último y el último. El último goticismo, fuertemente influido en Castilla por la pintura flamenca y las primeras novedades de gusto renacentista aprendidas durante su estancia en Italia. Dentro de estas coordenadas se observa en el pintor una fuerte personalidad, sobre la base de un exigente dibujo subyacente bajo el color y de un vigoroso modelado. Medievalismo y modernidad se acusan constantemente en su obra, pues si por una parte incluye ricos paños de oro como fondo para cerrar el espacio, en otras ocasiones da paso a profundas visiones en perspectiva con amplios paisajes. Por otro lado, si la elegancia de gestos y actitudes recuerdan cosas vistas en Italia, los plegados de las telas se quiebran con marcados ángulos al modo flamenco. La consideración de la luz, el volumen de sus figuras y las sombras arrojadas por éstas hicieron de Berruguete una figura clave en el tránsito hacia el Renacimiento. Durante la estancia de Berruguete en Italia, terminó la serie de retratos de hombres ilustres, iniciada por el pintor flamenco Justo de Gante en el Estudiolo del Duque de Urbino. Allí retrató al duque, Federico de Montefeltro, y a su hijo, Guido Baldo, componiendo una de las imágenes más características de la pintura cuatrocentista italiana. Al regresar de Italia, hizo algunos para la Catedral de Toledo, hoy perdidos, instalándose en paredes de nava para cuya iglesia de Santa Eulalia pintó su retablo mayor. A éste siguieron otros retablos como el también mayor de la Catedral de Ávila y las pinturas hechas para el convento de Santo Tomás, igualmente en Ávila. Alberto Durero encarna una de las cimas de la historia de la pintura y del grabado. Nacido en Nuremberg en 1471, trabajó en el taller de su padre que era orfebre, hasta que pasó al del pintor Volgemuth. Fue un incansable viajero por la Europa pictórica de su tiempo, de tal forma que después de recorrer las ciudades de Colmar, Strasburgo y Basilea, fue a Italia en 1494 y 1505, visitando en Venecia a Giovanni Bellini. Gozó del favor del elector Federico el Sabio y del emperador Maximiliano I, quien le encargó el conocido y monumental grabado en madera del Arco del Triunfo. En 1520 inició un largo viaje por el Rhin y Países Bajos, del que se conserva un interesante diario en el que se recogen los nombres de pintores que conoce, como Metzis y Patinir en Amberes y Van Orley en Bruselas, entre otros. Allí tuvo la ocasión de admirar las pinturas de Van Eyck y de Van de Baden. Conoció y retrató a figuras singulares de su tiempo como Erasmo de Rotterdam. Su preocupación teórica le llevó a escribir un tratado de pintura que no llegó a publicarse, aunque sí conocieron la luz sus dos tratados sobre fortificación y medidas, que se publicaron en Nuremberg en 1525 y 1527, en cuya ciudad falleció al año siguiente, en 1528. A los pocos meses salió de la imprenta su obra póstuma, Los cuatro libros de las proporciones humanas. ¡Suscríbete al canal! Durero fue sin duda un pintor excelente, pero todavía fue mejor dibujante, si cabe. Su dominio y talento para expresar con unos trazos no sólo la forma aparente de las cosas, sino su interna esencia, no tiene igual la historia del arte. Ello se ve en sus numerosos grabados, pero se aprecia igualmente en su pintura, sólidamente construida sobre una firme base de dibujo al que se supedita el color. Como todos los pintores de su tiempo, se sintió atraído por la pintura flamenca e italiana, pero finalmente emerge el genio de Durero, cuya enérgica expresión resulta del todo original. La tendencia a la monumentalidad, las figuras llenas, ropajes al modo flamenco, elegancia italiana, realismo gotizante y renaciente idealismo, se dan cita en sus originales y cuidadas composiciones. La gran pintura de Durero, al margen de sus numerosas acuarelas y dibujos, es de asunto religioso. Desde las sencillas composiciones con primeros planos como la Virgen de la Pera, hasta las complejas y lejanas visiones celestiales como la Adoración de la Trinidad. Durero fue igualmente un retratista de excepción. Siendo muy conocidos sus autorretratos, en los que se ve el deseo de ahondar en el plano psicológico más allá del aspecto físico. A comienzos del siglo XV, Francia popularizó el gótico internacional, estilo que exportó a los países de su entorno y que determinó la evolución del arte francés. Durante la segunda mitad, en cambio, fue la escuela flamenca la que se enseñoreó de la pintura europea, a la que fascinaron aquellos espacios cotidianos con los que se arropaban los sólidos personajes sagrados. Universo pictórico que acabaría atrayendo hasta la propia Italia, la cual llegó a dejarse influir por aquel sutil espíritu dramático de los Países Bajos. La pintura flamenca fue espejo de la sociedad del siglo XV. Cultivó el realismo mezclando para ello la vieja miniatura con la nueva técnica del óleo. Brillos y texturas recrearon las calidades, mientras un somero estudio de la perspectiva proporcionaba a las figuras un universo pictórico creíble. Los colores intensos y profundos, propios de las medias luces de aquel clima, brillaban como esmalte sobre las tablas que iban pintadas en técnica mixta al temple y al óleo. Y tanto las escenas religiosas como las profanas solían mostrar interiores de muy rica decoración, a los que se asomaban paisajes luminosos y delicadamente perfilados. Los hermanos Van Eyck fueron los principales representantes de la escuela, perfeccionando las técnicas e inspirando a un importante elenco de pintores. A ellos debe añadirse el nombre de Robert Campin, conocido como el maestro de Flemall, con una distinta visión de la realidad pictórica, mientras que su discípulo Van der Weyden interpretó magistralmente el dramatismo, otorgando una cadencia casi musical a sus composiciones. Otros pintores como Hans Menlich o Derek Boats atendieron especialmente a la delicadeza y elegancia de las formas. Luego, a finales de siglo y principios del siglo XVI, se produjo una fortísima influencia italiana que representaría, entre otros, Jean Gossard, y que supuso el enfrentamiento de un nuevo ideal de belleza contra la estética tradicional flamenca, presente aún en pintores como el Bosco. El políptico de San Babón de los Van Eyck es, sin duda, la obra cumbre de la escuela. Pero el estilo contó con otras muchas piezas maestras, como el descendimiento de Van der Weyden, o la justicia de Otón de Derek Boats, obras realizadas todas ellas en tablas de gran tamaño, no desmereciendo en virtuosismo las escenas pintadas de los pequeños trípticos, como la delicada Santa Bárbara del maestro de Flemall. Desde principios del siglo XV, Alemania luchó por conseguir una pintura monumental partiendo de la miniatura preciosista del gótico internacional. Por otro lado, no podía gestarse un estilo ajeno a la fuerte tradición realista dominante en la zona. Partícipe incluso de la estética de lo feo y semilla de un nuevo y singular expresionismo pictórico. Tanto Alemania como Austria, Checoslovaquia y Suiza propiciaron la influencia flamenca primero y la italiana después, para, al final, ver una generación de pujantes maestros, coetáneos de los grandes pintores del Renacimiento en Italia. Desde Lochner, que supo asimilar las fórmulas pictóricas de Flandes sin renunciar al lirismo propio de la escuela de Colonia, hasta Hans Mulcher y Martin Schungauer, que transpusieron la dureza del arte del buril a la imagen pictórica, hay toda una jerarquía formal y de comprensión de la realidad. Se dieron figuras como la de Conrad Witts y su Universo Luminoso, o Hans Holbein y su ensamblaje de la tradición gótica con la Ars Nova Flamenca. Pero sobre todo, la excelencia de la pintura alemana se debería a la originalidad de artífices que, como Lukasz Kranach, nacieron ya en el ocaso del siglo y salpicaron sus obras de intención, ironía y crítica. Así nos impresiona el intimismo dramático de Matthias Grünewald. Mientras nos sorprende esa viril poética de Alberto Durero, con la que se elevó el arte alemán a una de las más altas cotas de su historia. En el retablo de la vida de María, pintado en Colonia, se aunó el ritmo de Van der Weyden y la delicadeza de Woutz, con la frialdad de los espacios vacíos. Mientras que paralelamente en Baviera, la resurrección de Hans Pleidenburg mostraba una interpretación muy distinta del mismo canon flamenco. Partiendo de ese mismo tronco, la pintura tardía de Lukasz Kranach, como esta de Venus y Cupido con el panal de miel, se fue transformando en burlona y sensual, con una morbosa poética inconfundiblemente germana. A principios del siglo XV penetró en España, a través de los Pirineos, el llamado Gótico Internacional, un nuevo estilo nacido en Avignon, fruto del maridaje entre la pintura sienesa y el gótico francés. Esta fórmula pictórica, muy decorativa, elegante, cortesana, amable y un tanto blanda y amanerada, encontró terreno abonado en Aragón y Cataluña, donde los pintores, tan arraigados desde antaño en la estética italiana, comprobaron que la antigua delicadeza sienesa y el moderno preciosismo francés estaban destinados a entenderse. En la segunda mitad del siglo, por el contrario, se decantaron más hacia la seca expresividad de los flamencos, creándose la escuela hispano-flamenca que, aunque prosperó en los reinos de Aragón y de Valencia, impregnándose de cierta amabilidad italianizante, fue en Castilla donde alcanzó nueva identidad, incorporando incluso mudejarismos de neta raíz hispana. Bernardo Martorell, pintor del gótico internacional, aportó al estilo un minucioso afán narrativo, creando una escuela que convivió muchos años en Cataluña con la nueva corriente flamenca. Esta penetró muy tempranamente allí, de mano de Luis Dalmau, siendo posteriormente reinterpretada por Jaime Huguet. En Castilla, Nicolás francés y Nicolás florentino representaron la estética del gótico internacional, aunque los grandes maestros como Fernando Gallego cultivaron el estilo flamenco, al que aportaron un singular desgarro dramático y un gran vigor expresivo. En Aragón, el famoso Santo Domingo de Bartolomé Bermejo es sin duda la obra maestra de aquellas tierras, como en Cataluña lo es el altar de San Abdón y San Xenen de Jaime Huguet. En Valencia, sorprende la bellísima maestad de Segorbe, obra de Jacomart, que muestra el eclecticismo de este gran artista, buen estudioso del arte italiano. De igual manera, se aprecia el italianismo cuatrocentista en el castellano Pedro Berruguete, a quien se debe la magnífica tabla del auto de fe. La pintura del siglo XV, nacida del oscuro simbolismo medieval, evolucionó ayudando a crear la nueva idea del mundo. La antigua trilogía del demonio, el mundo y la carne, fue dejando paso a un concepto filosófico concatenado de Dios, hombre, pecado, muerte y redención. Esos habían de ser los grandes temas de la pintura, el hombre en su minuciosa realidad y Dios compartiéndola algunas veces sin dejar de dominarla nunca. Complejo universo pictórico el de los artistas del siglo XV que trabajaron y aún vivieron con la mente en el futuro y el sentimiento en el pasado. Las escenas de la pasión del Cristo que había de culminar con su crucifixión fueron los temas predilectos de la pintura religiosa de retablos. Desde su entrada en Jerusalén se representa en ello cuanto el Cristo vivió en aquellos días. la expulsión de los mercaderes del templo, la traición de Judas, la última cena, el prendimiento y por último las humillaciones sufridas tras el juicio de Caifás que desembocaron en el largo camino del Calvario donde había de morir en la cruz el Hijo del Hombre. El artista del siglo XV no se limitó a reproducir a la Virgen en las escenas tradicionales del nacimiento y de la epifanía, sino que reflejó la veneración que María despertaba en los creyentes, incidiendo en pasajes en los que el protagonismo era ya totalmente suyo, como en la Anunciación o la Piedad. Testigo de la muerte, entierro y resurrección del Hijo, su figura interesó al pintor que la representó también en el Pentecostés y en el Tránsito, siempre arropada con la presencia de los apóstoles. Además de los ángeles, toda una legión de santos mártires acompañan a los personajes sagrados y conforman el universo religioso del siglo XV. A menudo rodean a la Virgen, otras protegen a los donantes y siempre vienen acompañados de sus atributos de martirio por los que nosotros sabremos de reconocerlos. Santa Catalina, con su rueda horlada de cuchillas y con la espada con la que le cortaron la cabeza. Santa Bárbara, dejando ver siempre a su espalda la inexpugnable torre donde su padre la encerró por defender el cristianismo. Los santos Juanes, el bautista y el evangelista se enfrentan a menudo en los laterales del retablo, a veces portando símbolos. Otras sufriendo martirio. San Sebastián es probablemente uno de los santos mártires más repetidos. Pero, poco a poco, los doctores de la iglesia fueron tomando cada vez más importancia en la iconografía cristiana. El retrato como representación fiel del individuo parte de la tradición goticista del donante, el cual, como patrocinador de la obra, es observador y a veces partícipe de la escena religiosa. De ahí se pasó al retrato directo y sin pretexto pictórico alguno de nobles y burgueses y también de reyes, cancilleres y prelados, aunque en ocasiones se hizo de manera sibilina, disfrazando de falso fervor religioso un acto de clara vanidad humana. A veces, el retrato masculino remite a personajes cuya mejor prenda es su propia valía. Así vemos reflejados sabios, arquitectos y hasta el propio reformador Martín Lutero. Las mujeres, por su parte, se asoman muy escasamente a los cuadros, lo que no impide que existan bellísimos retratos de jóvenes y adolescentes y sobre todo de niños y niñas mucho más desenfadados, cuya mirada no deja nunca indiferente al espectador. Un íntimo y cálido espacio rodea siempre a los personajes, de manera que útiles y mobiliario los arropan hasta hacerlos cercanos a nosotros. La luz resbala por las paredes, penetrando por ventanas a las que suele asomar un minucioso paisaje, tan aparentemente real como los interiores y tan detallado como ellos. Después, es el propio paisaje el que rodea a los personajes. Ríos y valles, cuando no prados exhaustivamente dibujados, son alfombras mullidas sobre las que descansa la mirada del espectador. Al fondo, la ciudad, como linde y espacio habitado, es la suma expresión de la actividad humana. Víctima de su propia condición, la humanidad no puede liberarse de cierto espíritu demoníaco, pero la avaricia es el pecado por excelencia. El oro produce tanto o más placer que la lujuria y además sirve para comprar los favores femeninos. La pintura del siglo XV se burla de esta condición humana y condena a la mujer en la que ve la perdición del hombre porque la considera tan avarienta y tan lujuriosa como él, acusándola además de vanidad y de astucia, según encarnan Judit y Salomé. Por quienes puede decirse que perdieron en verdad la cabeza a Olofernes y el Bautista. La imaginación de los pintores para hacer plásticos sus pensamientos y sus ensueños, sus temores o sus deseos fue espectacular. De verdadero arte surrealista ha llegado a calificarse esta habilidad para escapar del mundo real al mundo de la imaginación y hacerlo creíble, es más, hacerlo casi habitable. No hay duda de que el Bosco fue el mayor fabulador de la pintura del siglo XV. Con él es fácil subir de los infiernos al paraíso o recorrer parajes fantásticos donde absolutamente nada es lo que parece. El placer hedonista y el disfrute del cuerpo aparece con frecuencia en la pintura del siglo XV. Para unos es la crítica moralista de lo pecaminoso, para otros la nostalgia de un tiempo de feliz inocencia anterior al pecado original. El erotismo impregna esos espacios inventados para el placer, pero no toca a los cuerpos desnudos, siempre libres de malicia, sino a todo aquello que lo rodea. Fuentes, espinas y peces como símbolos fálicos, frutos jugosos como alegoría de los órganos sexuales, agua y cántaros como símbolo del amor y del derramamiento, transparencias que evocan la fugacidad del placer y un sinfín de elementos sugerentes que intuimos relacionados con el deseo del juego sexual. Las cancioncillas atrevidas y los refranes populares inspiraron estas curiosas escenas, a veces burlescas y a veces también perversas. y a veces la muchos que es un de la flor de los campos, la hierba se seca, la flor se cae. La fugacidad de la vida es su mayor absurdo y por ello en el universo pictórico del siglo XV no se referencia el tiempo ni el espacio, ni se distingue entre lo real y lo soñado. Cualquier engendro de la fantasía puede habitar este mundo insólito y a la vez real como visto a través de un deformante espejo de feria. Las pinturas del siglo XV realizadas sobre el rígido soporte de la tabla fueron incorporando poco a poco la técnica del óleo a la que se añadieron barnices y veladuras para matizar las transparencias y aportar un brillo de esmalte a las superficies. Las tablas se ensamblaban unas con otras formando retablos trípticos y polípticos que a menudo desarrollaron complejos programas iconográficos haciéndose eco en sus temas de los grandes problemas que suscitaban los teólogos. La Piedad de Aviñón, atribuida a Engerrar Cuartón y pintada en 1460, repite la iconografía conocida del Cristo muerto sobre el regazo de la madre a la que acompañan en su dolor San Juan y María Magdalena. La Virgen adora el cuerpo del hijo, resignada a un destino que conoce desde siempre. La Magdalena, en cambio, de una humanidad a ras de tierra, llora sobre el difunto. Los personajes sagrados están ajenos a la presencia de un hombre arrodillado, el donante, que, habiendo costeado la obra religiosa, desea aparecer en ella en esta actitud piadosa. La Piedad de Aviñón nos ilustra magistralmente sobre cuál fue el espíritu de la pintura del siglo XV. Por una parte, muestra la delicadeza y la amabilidad propias del estilo internacional, visibles en el cuidado de los rostros y en el propio canon alargado de las figuras. Y por la otra, inicia ese acercamiento a lo cotidiano, a lo real, que marca el tiempo nuevo. La secuencia de los tres rostros masculinos es más elocuente que las palabras. El del Cristo, con la eterna belleza de la simplicidad suma. El de San Juan, más humano y más sólido, pero no menos idealizado. Y por último, el del donante, hombre de carne y hueso, en el que, por encima de su expresión piadosa, están presentes las huellas del vivir. El cuadro es de una gran elegancia compositiva, basándose en la estética musical de la compensación de las formas y de la delicadeza de la línea sinuosa. San Juan y la Magdalena arropan a la Virgen y al Cristo protegiéndolos con un blando paréntesis. El oro del fondo nos deja ver el gran templo de Jerusalén, al cual se identifica con los santos lugares pintando el perfil de la media luna del Islam. Nada distrae la emoción de los personajes, ni siquiera el donante, al que se desvincula de la escena apartándolo de la atmósfera densa con que se impregna el resto del cuadro. El tema principal queda explicado por las palabras de Juan de Bautista. He aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y por las del Apocalipsis. Esta es la fuente del agua de la vida que procede del trono de Dios y del Cordero. Es la redención, la salvación de la humanidad por el sacrificio del Hijo de Dios. Los ángeles y los santos acuden a adorar al Cordero, mientras los doctores de la iglesia y de la sinagoga estudian los textos sagrados en torno a la fuente. En las tablas laterales, caballeros, jueces, ermitaños y peregrinos se dirigen también al altar. Y en las superiores, rematan las imágenes de Dios Padre, la Virgen y San Juan Bautista, flanqueados por hermosos ángeles músicos y por Adán y Eva. Al cerrar el políptico, las figuras sagradas se convierten en esculturas pintadas, respetando sólo el color en los retratos de los donantes, los esposos Jos Wicht y Elisabeth Borluth, protegidos por las efigies de los dos santos Juanes, el evangelista y el bautista, a quien se pensó consagrar en su día el templo, hoy dedicado a San Babón. La monumentalidad es lo que define el estilo propio de los hermanos Van Eyck, visible tanto en las figuras que coronan el políptico, como en los personajes de las tablas bajas que están tratados con singular empaque. Hay que tener en cuenta, a la hora de considerar la unidad del estilo, que algunas de las figuras de Hubert van Eyck, como el Dios Padre, fueron repintadas por su hermano, Jean. Y debe también hacerse constar que la tabla original de los jueces justos fue robada en 1934, siendo esta copia de aquella, hoy en paradero desconocido. La composición es de rigurosa simetría en torno a un eje que está marcado por el vástago de la fuente y por el altar. Los grupos de personajes, ubicados en los cuatro vértices de la escena, generan un vacío tenso en torno al cordero. Ayuda a esta fuerza centílipeta la graduación cromática del suelo y una densa arboleda con naranjos y granados que Jean había visto probablemente en España. Las tablas laterales son independientes de la central, pero comparten con ella la temática, la línea del horizonte y la luminosidad. Pintado ya en los albores del nuevo siglo, en 1508, el altar de Eisenheim, es la obra maestra de Grineval. Se trata de tres trípticos superpuestos de los que la pieza más importante es la tabla de la crucifixión. El tema es expuesto con la clara intención de crear un simbolismo de redención, haciendo que el lugar habitualmente ocupado por San Juan sea usurpado en esta ocasión por Juan el Bautista, rompiendo con ello no solo la iconografía habitual, sino el respeto a la cronología, porque Juan el Bautista fue decapitado antes de que el Cristo sufriera martirio. Vuelve de la tumba para recordarnos lo que ella dijo, que el Cristo había de sufrir sacrificio por los hombres y para certificarlo, un cordero místico repite el mismo mensaje a los pies del santo. Grineval muestra aquí la terrible expresividad descarnada de su pintura, que ha llegado a ser tachada de expresionista. Nos narra un drama, el de la crucifixión, que por repetido parecía haber perdido su garra en la iconografía cristiana. Los cristos de Grineval son siempre espeluznantes, con las manos engarfiadas como arañando al cielo, con los codos dislocados y los pies retorcidos hasta romper las rodillas. En este de Isenheim, el pintor da al Cristo un tamaño muy superior al del resto de los personajes y condensa también en él todo el desbordante dramatismo, modelando cuidadosamente el cuerpo y revistiéndolo de áridas texturas para que su presencia física se nos haga más real y, por ello, más insoportable. Más que marcar un eje, el Cristo parte la escena en dos. A un lado se agrupan San Juan, la Virgen y la Magdalena, formando un bloque de movimiento único en curvas paralelas. Al otro lado, el espectro del Bautista recibe una luz plateada sobre su harapienta túnica, la misma luz que recibe el gigantesco Cristo. El paisaje deja ver las aguas de un inesperado torrente en torno al que Grineval intenta asentar su dramático espacio de tinieblas. El templo, casa de Dios donde el espacio, al igual que en la pintura, está habitado por sacras imágenes, vírgenes, santos y angélicos coros. Luz que penetra a través de ventanas y maineles descomponiendo el arco iris de sus vidrilleras, como en la magna hispalense, aquella catedral que se quiso fuera tan grande que los que la vieran acabada nos tengan por locos. Música, pintura, poesía, espejo de dolor y gozo, evangelio del arte, grandeza del modesto pincel que dibuja, pinta, describe y genera vida sobre la tabla inerte. El Descendimiento de Cristo El Descendimiento de Cristo Fue pintado por Van der Weyden hacia 1435 para la capilla de Nuestra Señora de las Victorias por encargo de la cofradía de Ballesteros de Lobaina, en Bélgica. Luego pasó a manos de María de Hungría, hermana de Carlos V, tía de Felipe II y gobernadora de los Países Bajos, colocándolo en la capilla de su arruinado Palacio de Vinche, también en Bélgica. Felipe II admiró tanto esta obra que se encargó una copia al pintor Coxie, pagada por el monarca en 1569, para instalarla en la capilla del Palacio de El Pardo. Más tarde, María de Hungría envió a Felipe II el original de Van der Weyden, colocándose en la sacristía y en la iglesia de prestado del Monasterio de Eres Corial, de donde pasaría al Museo del Prado en época reciente. La tabla del Descendimiento formaba parte de un tríptico, cuyas puertas se perdieron hace tiempo, pero sabemos que en ellas figuraban la Resurrección y los cuatro evangelistas. Este episodio del Descendimiento nos muestra a José de Arimatea sosteniendo el cuerpo de Cristo, ayudado por Nicodemo y un tercer hombre desde la escalera. San Juan y una mujer sostienen el cuerpo desmayado de la Virgen María, mientras otra oculta su dolor con un pañuelo. En el extremo opuesto, María Magdalena y un hombre que, portando un vaso cerrado de perfumes, parece mostrar el atributo que iconográficamente se asocia con la Magdalena. Como recoge el catálogo del Museo del Prado, se trata de una pintura al óleo sobre tabla, es decir, de aquella novedad técnica que empezaron a emplear en el siglo XV los primitivos flamencos, por un lado, y los pintores del 480 italiano, por otro. Como se puede apreciar en cualquier fragmento de la obra, Van der Weyden dibuja previamente con gran minuciosidad y luego, el color parece seguir dócilmente el trazo del dibujo hasta aparecer como una pintura dibujada. No obstante, la luz le ayudará a modelar suavemente tanto los cuerpos como las ropas, mostrando el pintor en este aspecto una maestría excepcional. El pintor concibió esta escena como una verdadera representación teatral, cuidando mucho la composición. Como venía afirmando la tradición del teatro religioso medieval, a José de Arimatea le corresponde el privilegio de sostener el cuerpo de Cristo, aunque sin tocarlo con las manos, mientras que Nicodemo lo coge por las piernas. Entre uno y otro, el cuerpo de Cristo dibuja una línea ondulante a la que corresponde en paralelo el de la Virgen, siendo clara la intención de vincular las dos figuras observando el arco formado por los brazos de ambos. Por otra parte, la cruz, que ha obligado con su altura la parte alta de la tabla, sirve de eje de simetría para el equilibrado reparto de los dos grupos, el de San Juan y el de la Magdalena, siendo uno y otra los curvos paréntesis que cierran lateralmente la escena. Estilísticamente, el descendimiento de Roger van der Weyden muestra todas las características propias de la escuela flamenca del siglo XV, si bien el carácter de la obra, en su sobria escenografía, renunció a los habituales fondos paisajísticos o arquitectónicos para concentrarse en la contenida emoción del momento. Este hecho y el gran formato de la pintura son los rasgos más singulares frente al resto de la producción del propio pintor. Por lo demás, es coincidente en la sólida visión realista de todo cuanto forma parte del drama aquí representado. Las elegantes figuras, la expresividad de los rostros dentro del general silencio, la elocuencia de las manos, la riqueza de las ropas, los quebrados pliegues, en fin, todo denota la maestría inconfundible de van der Weyden. Otro tanto cabría decir del manejo del color, con conocidas combinaciones como el blanco sobre azul, las cálidas tonalidades del rojo, la presencia de los verdes. Todo en ejemplar armonía y bajo una luz que se reparte por igual en la escena que tiene como fondo el oro. Ni de los rostros, la escena que tiene como fondo el oro. Ni de los rostros, la escena que tiene como fondo el oro. Y para que, como fondo el oro se reparte por el oro. Sonido del oro, el oro, lairo, la verdad, y con ellos se reparte por igual que el oro. Que de los verdes y con ellos, Y para que sea la vez, y con él, y con él, Y por la gracia de Dios, ya es hora de que empecemos a pintar sobre tabla. Y has de saber que el trabajo sobre tabla es propio de Hidalgos, que incluso vistiendo terciopelo podrás pintar lo que quieras. Y es cierto que se pinta sobre tabla igual que yo, Chenino Chenini, te enseñé a hacerlo al fresco. La utilización de una tabla de madera maciza como soporte de la pintura fue común a lo largo de la historia hasta la generalización del lienzo en el siglo XVI. La madera, bien seca y curada, puede ser de varios tipos, siendo las de álamo, tilo y sauce las recomendadas por Chenini. Sin embargo, sabemos que la pintura flamenca y alemana utilizó el roble por su resistencia a la humedad, sin descartar otras especies como el haya, el castaño y el nogal. En ocasiones, la pintura se ejecuta sobre una tabla única, pero lo común es unir varias tablas para alcanzar determinados tamaños. Para ello se unen unas y otras mediante ensambladuras y cola, reforzándose por detrás con distintos tipos de engatillados y listones. De este modo, la tabla final tendrá menos posibilidades de movimiento ante los cambios de humedad y temperatura. Con el fin de no transmitir la humedad de la tabla a la pintura y de independizar ésta del contacto directo con el soporte, la madera exige una cuidada preparación previa. Con la lija se repasa la superficie una y otra vez, a fin de pulimentarla, eliminando el polvo con un cepillo. Después se dan varias manos de cola a la tabla para luego recubrirla con una serie de capas de yeso, primero de yeso negro o mate sin tamizar, seguida de otras de yeso cernido, procurando que éste mantenga siempre una determinada temperatura para su mejor aplicación. Por último, se sella el yeso con agua de cola para eliminar su porosidad. Los fondos que se quieren dorar conocerán un proceso más largo conocido con el nombre de embolar, esto es, cubrir aquellas zonas con una arcilla de aspecto graso llamada bol. A la primera mano de bol, seguirá una segunda de color rojizo por llevar más hierro en su composición, que dará un rico aspecto al oro. En el siglo XV se daba el nombre de pintura al óleo, a la que empleaba cualquier líquido aceitoso extraído de diferentes plantas, especialmente del lino, cuyas semillas trituradas producen el llamado aceite de linaza. Igualmente se utilizó el aceite de nuez, de adormidera y de cártamo, siendo frecuente el uso específico de algunos para la obtención de determinados colores. Los pinceles con los que se aplica el color varían en función del proceso pictórico, pues desde los pinceles finos de pelo suave hasta los más gruesos de cerda, hay toda una gama de posibilidades intermedias. ¡Suscríbete al canal! Una vez encajado el dibujo en sus líneas generales, se perfilan los detalles más significativos de las figuras. Es el llamado dibujo subyacente que guiará los sucesivos pasos del pintor. El nombre de subyacente viene del hecho de quedar este dibujo por debajo de una imprimación general sobre la que finalmente se aplica el color. Por otro lado, las zonas que se van a dorar y previamente preparadas con el bol reciben los finos panes de oro. Para ello, el pintor, con suma habilidad, corta en pequeños rectángulos los panes que, con ayuda de la polonesa y un pincel, deposita con sumo cuidado sobre la tabla. Después de eliminar el oro sobrante y las rebabas, esta operación culminará con el barnizado y posterior bruñido. La preparación de los colores exige el amasado y mezcla de los pigmentos con el aceite, hasta conseguir la densidad necesaria que, en todo caso, se rebajará luego con disolventes como la trementina. Esta lenta preparación de los colores fue una de las primeras tareas que debían dominar los aprendices, pues de la correcta mezcla y ligazón de los pigmentos con el óleo dependía la mayor durabilidad de la obra final. Con el intenso azul ultramar, el pintor inicia la tarea de sentar el color en capas sucesivas. Azul, verde, rojo, marcan la pauta cromática de este fragmento al que se incorpora ya una primera definición de las luces y de las sombras. Después, el rostro de la Virgen y los quebrados paños que lo rodean reciben un tratamiento similar de monócroma grisalla. El pintor utiliza con frecuencia el tiento, un largo palo terminado en una bola forrada de cuero que apoya sobre la tabla. El tiento se sujeta con la izquierda y permite apoyar la mano o el brazo derecho para dar mayor seguridad al movimiento del pincel. Tras reforzar las líneas y contornos más importantes de las figuras y ropas con sus pliegues, se van matizando las zonas sombreadas o que reciben mayor luz. Poco a poco, la obra cobra mayor volumen en todos sus detalles, a la vez que se va saturando el color a voluntad del artista al aplicar sucesivas capas de color transparente, las llamadas veladuras. Los labios, los ojos desmayados o las lágrimas que surcan las mejillas de la Virgen evidencian el arte del pintor que introduce paulatinamente diferentes grados de dramatismo y emocional expresividad. En el Museo Groeninge de Brujas, se conserva la llamada Virgen de Brujas de Br Nada. La Virgen del canónigo van der Paele, por ser éste quien encargó la tabla a Jean van Eyck en 1434 para la catedral de aquella ciudad. La Virgen con el Niño, entre San Jorge y San Donaciano, dirigen la mirada hacia el canónigo que, de rodillas, sostiene entre las manos un libro de devoción. Dalmau firmó en 1454 la Virgen dels Cunsellers para la capilla de la Casa de la Ciudad de Barcelona. Esta obra, actualmente en el Museo de Arte de Cataluña, muestra la influencia de Jean van Eyck e ilustra una página de la historia de Barcelona, al conocerse los nombres de los consejeros aquí protegidos por Santa Eulalia y San Andrés. Jean van Eyck pintó en 1435, por encargo del canciller de Borgoña, Nicolás Rollin, la llamada Virgen de Autún, por haber estado en la colegial de esta ciudad. Es una de sus obras más notables por el estudio de la perspectiva, con todo lo que ésta incluye, y por la familiaridad con que Rollin, como donante, se arrodilla ante la Virgen. El Museo del Hermitage guarda una de las cuatro versiones que nos han llegado de San Lucas dibujando el retrato de la Virgen, de van der Weyden. Al interés por la composición y perspectiva, se suma el de haberse retratado el pintor en San Lucas. La obra, pintada originalmente sobre tabla, se trasladó a un lienzo para su mejor conservación. El pintor portugués Nuno González debió de trabajar hacia 1463 en el Políptico de San Vicente. Entre sus tablas, hoy en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa, de gran tamaño y fuerte influencia flamenca, se ven personajes históricos como don Enrique el Navegante, tío del Rey de Portugal, llevando un tocado a la borgoñona sobre la cabeza. Jean Fouquet pintó hacia 1452 La Virgen con el Niño, rodeada de ángeles, para la iglesia de Melun, hoy en el Museo de Bellas Artes de Amberes. La tabla forma parte de un díptico encargado por Etienne Chevalier, tesorero real, queriéndose ver en el rostro de María los rasgos de Agnès Sorel, amante de Chevalier y del rey Carlos VII de Francia. El retablo de Santa Catalina de Alejandría de la Catedral Vieja de Salamanca, fue pintado en 1550 por el artista castellano Francisco Gallego. La tabla central nos muestra a la santa, entronizada, con los dos instrumentos de su cruento martirio, esto es, la espada que lleva en la mano y la rueda con cuchillos por detrás del dosel. El retrato de Hombre Conturbante, que se guarda en la Galería Nacional de Londres, fue pintado por Jean Van Eyck en 1433. En él, hay que advertir el realismo descriptivo con el que se analiza el rostro, el bello color rojo sobre fondo negro del espectacular turbante, cuyos múltiples y quebrados pliegues adquieren un carácter monumental. Philippe de Croix, señor de Sempí, encargó a Roger van der Weyden este retrato, hoy en el Museo Real de Amberes. Su piadosa actitud, con un rosario entre las manos, se debe a que formaba parte de un típtico, en cuya segunda tabla se representa a la Virgen con el niño, hoy en la colección Huntington de Nueva York. Van der Weyden fue un excelente pintor de retratos, como lo atestigua este Carlos el Temerario, hecho hacia 1460 y actualmente en la Galería Daglem de Berlín. El oscuro fondo y las negras ropas obligan a centrar la atención en aquellas zonas iluminadas como son el rostro, las manos y el brillante toison de oro que ostenta sobre el pecho. Las profesiones y oficios se suelen incorporar con sutileza a los propios retratos. Así lo hizo el llamado Maestro de la Vida de María, quien, hacia 1480, pintó este retrato conservado en la Pinacoteca Antigua de Múnich. En él, un arquitecto lujosamente vestido y cuyo nombre se desconoce, muestra orgulloso el compás de dibujo entre sus manos. El Maestro de la Vida de María recibe este nombre por ser el autor de un retablo dedicado a la Virgen. El retablo, perdido en parte, se pintó para la iglesia de Santa Úrsula en Colonia, entre 1463 y 1480, y hoy se encuentra en la Pinacoteca Antigua de Múnich. A él perteneció la escena del nacimiento de la Virgen, de fuerte influencia flamenca. En el Museo del Louvre, se muestra este retrato de hombre con vaso de vino, debido a un anónimo pintor portugués de la segunda mitad del siglo XV. Resultan verdaderamente notables la melancólica expresión del rostro y la magistral interpretación de los objetos inanimados del primer término, destacando la transparencia del vaso de vino. Retratos como el de Oswald Krell, fechado en 1499 y realizado por Durero, fueron en su día la tabla central de un tríptico. En las puertas figuraron los escudos de armas de este rico mercader de Suavía, en cuyo rostro cabe apreciar tanto el carácter resuelto del modelo como la fuerza expresiva que caracteriza al pintor. La obra se encuentra hoy en la Pinacoteca Antigua de Múnich. Conocemos que Alberto Durero se pintó a sí mismo y frente a un espejo en varios momentos de su vida. Estos autorretratos estuvieron colgados en su casa de Nuremberg hasta que se dispersaron tras la muerte del pintor. Uno de ellos es este que hoy guarda el Museo del Prado, firmado y fechado en 1498 a los 26 años de edad, adquirido por el rey Felipe IV. Figuras con amplios ropajes caracterizan la obra de Conrad Witz, como se ve en la tabla de Salomón y la reina de Saba, de 1435 en la Galería Daglem de Berlín. El pintor alude a un texto del Speculum Humanae Salvationis, del siglo XIV, que dice «Como la reina de Saba contempló la magnificencia de Salomón, así el alma humana participará de la magnificencia celeste». Los trípticos se componen de una tabla central y dos laterales, que a modo de portezuelas se abaten sobre aquella, cerrándola. La central desarrolla el tema principal y habitualmente da nombre al conjunto, como este tríptico de la crucifixión de Van der Weyden, de hacia 1440, en el Museo de Historia del Arte de Viena. La tabla de Santa Bárbara, hoy en el Museo del Prado, es la puerta de un tríptico que encargó, en 1438, el teólogo alemán Enrique de Berl a Robert Camping, conocido también como el maestro de Flemaal. Muestra un acogedor interior en el que Santa Bárbara, identificada por la torre que se ve a través de la ventana, lee con recogimiento un libro. En 1452, Roger Van der Weyden pintó un tríptico para la familia Bracke, por encargo de Catalina de Brabante. En el Museo del Louvre, se conserva una de sus tablas laterales representando a María Magdalena. En la parte alta de la tabla, una inscripción en latín dice, Habiendo tomado María una libra de perfume de nardos, muy costoso, ungió con él los pies de Jesús. Una de las obras de madurez de Hieronymus Bosch, conocido en España como El Bosco, es el tríptico del Jardín de las Delicias, hoy en El Prado. Se trata de una originalísima composición, hecha hacia 1510, en la que se satiriza el pecado en la tabla central, mientras ofrece escenas de la creación y del infierno de las puertas laterales. Pleno de humanidad y humor, El Bosco pintó el tríptico de la Adoración de los Magos, del Museo del Prado, firmando la obra a los pies del Rey Negro. Fue pintada hacia 1510 para la cofradía de Nuestra Señora, en la Catedral Holandesa de Boal-Educ. San Pedro y San Tainés protegen a los donantes Pieter Bronchors e Inés Boschuis. En 1437 Jean Van Eyck firmó este pequeño tríptico portátil, de unos 30 centímetros de alto, muy lejos de los grandes trípticos que a modo de altares se podían ver en iglesias y oratorios. Conocido como el tríptico de la Virgen, San Miguel y Santa Catalina, por los Santos de las Portezuelas, se conserva en la Galería de Pinturas de Dresden. El políptico más célebre de toda la historia de la pintura es el de la Adoración del Cordero Místico, hoy en la Catedral de San Babón de Gante. La obra, pintada por los hermanos Van Eyck, y que aquí se ve con todas sus puertas cerradas, fue encargada por José Wicht y su esposa, que aparecen arrodillados en los extremos. El políptico de San Babón, que se muestra abierto, fue inicialmente pintado para la desaparecida iglesia de San Juan de Gante. Parece ser que lo comenzó Huberto Van Eyck en 1425, terminándolo su hermano Jean en 1432. La obra conoció luego una vida azarosa de mutilaciones y forzado traslado por Europa, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial regresó a Gante. Pocas imágenes tan desgarradoras como esta crucifixión de Matthias Grunewald, que sirve de tabla central al políptico conservado en el Museo Unterlinden, en Colmar. La obra se conoce igualmente como el altar de Hissenheim, y fue comenzado en 1508, empleando el pintor entre cinco y seis años, en la compleja realización de este retablo transformable. Entre los sencillos y más sorprendentes dípticos del siglo XV, se encuentra éste con el retrato de Jerónimo Checkenbirlen, enfrentado con serenidad a la muerte. Es obra anónima de un pintor suizo, al que se conoce como Maestro de Basilea, de 1487, fecha que aparece precisamente en el marco de esta obra conservada en el Museo de Basilea. Muchas tablas góticas hoy aisladas formaron parte en otro tiempo de trípticos cuyas puertas se perdieron. Es el caso de la Adoración de los Magos, pintada hacia 1470 por Hugo van der Góes, autorretratado en la cabeza que, con gorro azul, parece ajena a la escena. Procedente de un monasterio español, se conserva en la Galería Daglem de Berlín. Roger van der Baden pintó entre 1455 y 1460 la tabla central del tríptico de la Adoración de los Magos para la Iglesia de Santa Columba de Colonia, hoy en la Pinacoteca Antigua de Múnich. Este pintor contribuyó a fijar iconográficamente la escena de la Epifanía, que repite un mismo esquema compositivo y la disposición general de las figuras. La Adoración de los Magos de Hans Memling, que se conserva en el Museo del Prado, perteneció a Carlos V. Fue pintada entre 1470 y 1480 y formaba parte de un tríptico cuyas puertas se conservan en el mismo Museo Madrileño. Todas las cabezas son de una calidad excepcional, queriendo verse en las de los Reyes los retratos de Carlos el Temerario y Felipe el Bueno. La Cofradía de Carpinteros de Amberes encargó a Quintín Metsis un gran tríptico para la catedral, hoy en el Museo Real de esta ciudad. La obra se pintó entre 1508 y 1511 y a ella corresponde esta escena del entierro de Cristo. El pintor puso especial acento en la acción dramática a través del movimiento y la expresión de los rostros. La fiesta del Rosario de la Galería Nacional de Praga es una obra realizada por Durero en 1506 durante su estancia en Venecia. Se trata de un encargo de la Cofradía de Mercaderes Alemanes para la Iglesia de San Bartolomé, habiendo empleado el pintor cinco meses en su ejecución, según dice el papel que, en el cuadro, Durero sostiene en las manos. Van der Weyden hizo varias versiones de la piedad, con muy pocas variantes. Esta pertenece a la Galería Nacional de Londres, en la que junto al tema principal de la Virgen con Cristo muerto entre sus brazos, se suma como devoto testigo la figura del donante presentado por San Jerónimo. La piedad del canónigo de Splat, en la Catedral de Barcelona, es obra de Bartolomé Bermejo y pone de manifiesto la influencia de los modelos flamencos. La obra fue encargada al pintor en 1490 por el canónigo Luis de Splat, quien se incorpora respetuoso al dramático momento. En el otro lado, San Jerónimo revisa, abstraído, su traducción de la Biblia. En el Museo del Louvre, puede contemplarse la llamada Piedad de Aviñón, obra de difícil adscripción estilística. Se pintó hacia 1460, desconociéndose el nombre de su autor, quien, con un estilo propio de gran fuerza expresiva, dotó a sus figuras, incluyendo la del donante, de un realismo sobrecogedor, tan lejano de Flandes como de Italia. La crucifixión de Lukas Kranach, el Viejo, pintada en Viena en 1503 y hoy en la Pinacoteca Antigua de Múnich, es una obra capital de la pintura alemana. Tanto el punto de vista escogido, como el crudo realismo de los crucificados, las cargadas nubes y el singular apoyo paisajista, indican una nueva sensibilidad estética y religiosa que mira hacia el siglo XVI. Cimiento Español Estilísticamente, Berruguete se movió entre el último goticismo, fuertemente influido en Castilla por la pintura flamenca, y las primeras novedades de gusto renacentista aprendidas durante su estancia en Italia. Dentro de estas coordenadas, se observa en el pintor una fuerte personalidad, sobre la base de un exigente dibujo subyacente bajo el color y de un vigoroso modelado. Medievalismo y modernidad se acusan constantemente en su obra, pues si por una parte incluye ricos paños de oro como fondo para cerrar el espacio, en otras ocasiones da paso a profundas visiones en perspectiva con amplios paisajes. Por otro lado, si la elegancia de gestos y actitudes recuerdan cosas vistas en Italia, los plegados de las telas se quiebran con marcados ángulos al modo flamenco. La consideración de la luz, el volumen de sus figuras y las sombras arrojadas por estas hicieron de Berruguete una figura clave en el tránsito hacia el Renacimiento. Durante la estancia de Berruguete en Italia, terminó la serie de retratos de hombres ilustres, iniciada por el pintor flamenco Justo de Gante en el Estudió. Palabras de dolor, acentos iracundos, voces fuertes y roncas, batir de manos desesperadas, formaban un continuo tumulto en aquel aire eternamente denso. Los países de la Europa del siglo XV recién nacidos a la Edad Moderna obligaron a los artistas a moverse entre el medievalismo y el Renacimiento, soportando así el arte, una de las más fuertes crisis que se hayan dado en la historia del pensamiento. Por ello, la obra pictórica delató un sentimiento de ansiedad ante el deseo, a veces frustrado, de dominar las nuevas fórmulas de representación. Algunos de aquellos pintores supieron enarbolar la batuta de los nuevos tiempos sin concesiones, mientras que otros se esforzaron en salvaguardar con su arte aquel incisivo espíritu moralizante del pasado. Uno de los pintores más importantes de los llamados primitivos flamencos fue Roger van der Weyden. Nació en 1399 en la ciudad de Tournois, en la actual Bélgica, y se formó con Robert Campin, con quien trabajaba en 1426, llegando a casar con una sobrina suya. Años más tarde, en 1432, alcanzaba la maestría que le permitió instalarse por cuenta propia, fijando su taller en Bruselas, en 1435, de cuya ciudad fue pintor oficial. Hizo un viaje a Roma en 1450, y después de haber dejado una importante y cuidada obra, cuya admiración no ha hecho sino crecer con el tiempo, murió en 1464. El aprendizaje de van der Weyden en el taller de Campin, y el apurado conocimiento de las pinturas de Jean Van Eyck, hacen confluir en nuestro pintor un estilo que, siendo deudor de aquellos, se muestra original por el modo de sentir sus obras. En efecto, van der Weyden siguió las composiciones, modelos y realismo de Van Eyck y Campin, pero supo añadir un sentimiento de contenido dramatismo, con algo de teatral puesta en escena, que resulta original y propio. A ello contribuyó la utilización de fugadas perspectivas de arquitectura, no desdeñando el pintor los fondos abiertos con bellos horizontes y celajes. Las estudiadas actitudes de sus figuras, que en ocasiones repiten idéntica posición, la callada nobleza de sus rostros, y las extraordinarias manchas de color rojos y azules especialmente, que tiñen las ropas con sus interminables pliegues, son algunas de sus características. La obra de Van der Weyden es fundamentalmente religiosa, si bien la calidad y número de retratos conservados obligan a considerarle como un excelente retratista. Son, universalmente conocidas, sus versiones de la Anunciación o de la Virgen con el Niño, cuya serena belleza y reprimida alegría contrastan con el dolor y llanto de las escenas de la pasión en los episodios de la crucifixión, descendimiento y la piedad. ¡Suscríbete al canal! Pocos son los datos biográficos conocidos de Pedro Berruguete, nacido hacia 1450 en Paredes de Nava, provincia de Palencia. Iniciado como pintor en Castilla, completó su formación artística en Italia, a donde llegó a alrededor de 1473. Debió pasar por Roma y luego recabó en Urbino, entrando a trabajar en la corte del duque de Montefeltro, donde se le cita como Pietro Españolo Pitore. Unos diez años más tarde regresa a España, estableciendo su taller en Paredes de Nava. Allí se casó y trabajó activamente, hasta que le sorprendió la muerte en 1503, dejando una larga descendencia entre la que destaca su hijo Alonso, el gran escultor del Renacimiento. En el otoño de la Edad Media, la luz y el color de la pintura fueron la mejor esperanza de un mundo nuevo por venir. Un pulso primaveral late escondido bajo estas obras maestras del pincel, diciendo adiós al universo medieval, mientras abre los ojos hacia inéditos horizontes. El origen de la nueva pintura del siglo XV tuvo en los Países Bajos uno de sus centros más activos e influyentes. Desde el norte brumoso, la pintura de los llamados primitivos flamencos se extendió hacia el sol del mediodía, imponiendo su visión realista del mundo, a la vez que sirvió de fecundo fermento a todas las escuelas pictóricas, con la excepción de Italia. La moda del arte flamenco se hizo acompañar por la nueva técnica al óleo sobre tabla, desbancando por sus ventajas al viejo procedimiento de la pintura al temple. El ojo vigilante del todopoderoso escudriña la creación. Desde allí todo lo observa, según advierte el lacónico aviso, ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios ve! A su alrededor gira y gira la rueda de las tentaciones humanas, mostrando uno a uno los siete pecados capitales, los llamados pecados mortales. Más allá, cuatro círculos encierran la muerte, el juicio, el paraíso y el infierno. Maestro, ¿qué es lo que oigo y qué gente es esta vencida así por el dolor? Suspiros, llantos y profundos ayes resonaban en aquel aire sin estrellas. Extraños lenguajes, horribles blasfemias, premias.